¡Vaya! ¡Eres súper fuerte, Bob! ¡No! ¡Estás aplastando los huevos! ¡No! ¡Es un desperdicio! ¿Y ahora qué estás haciendo, Bob Esponja? ¿Estás reparando este pequeño tractor? ¡Quedó como nuevo! ¡Pero creo que no funciona! ¿Ahora lo vas a aplastar? ¡Sí! ¡Alto! ¡Deténgan a este ladrón! ¡Oye! ¡Tenemos un ladrón, Bob Esponja! ¿Qué estás haciendo, ladrón? ¡Vaya! ¡Convertiste el auto de azul en amarillo! ¡Ahora no te podrán descubrir! ¡Yo creo que sí! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Nuevamente el Bob Esponja ladrón! ¡Y en esta ocasión se va a robar un diamante! ¡Vamos! ¡Serás atrapado, Bob Esponja! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Hay un incendio! ¡Vamos! ¡Ayuden! ¡Sí! ¡Tienes que ayudar con la manguera! ¡Vamos! ¡Quickly! ¡Oye, rápido! ¡Quickly! ¡Oye, compadre! ¡Te pareces mucho a mí! ¿Quieres un auto? ¡Eh! ¡Cómo que no! ¡Te puedo dar un auto! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Esto es un diamante! ¡Oye! ¿Qué te sucede? ¡No! ¡Mis autos! ¡Ah! ¡Mis autos! ¡Oh! ¿Y estas cajas? ¡Aquí tienes otra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Toma! ¡Oye! ¡Que la tomes! ¡Toma! ¡Eres un idiota! ¡Oye! ¡Ahora lo vamos a matar todo! ¡Lo he perdido! ¡Oh! ¡Quiero limpiar todo esto! ¡Y arreglarlo todo! ¡Oye! ¿Qué sucede aquí? ¡Ya esto lo he barrido! ¡Vamos otra vez! ¡Ah! ¡Te he descubierto, idiota! ¡Oye! ¿Qué hiciste? ¡Prueba tu suerte! ¡Por tan solo cinco monedas! ¡Vamos! ¡Podrías ganar! ¿Quieres probar? ¡Dame tu moneda! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Juyá! ¿Qué? ¡Jejejeje! ¡Ehm! ¿Y aquí? ¡Juyá! ¡Jejeje! ¡Oh, no! ¿Qué hiciste? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué hiciste?